Bien, en este vídeo vamos a hablar de Syscoin, que es una de mis criptomonedas favoritas para este 2022. Creo que va a ser una de las criptomonedas que más proyección va a tener en este año. Y bueno, quiero hoy comentar un poco de qué consiste esta criptomoneda, su ecosistema, y vamos a analizar todo lo que conlleva a esta fantástica blockchain. Así que nada, empezamos. ¡Syscoin! Syscoin es una de las criptomonedas más de mis favoritas para este año 2022, y vamos a ver ahora por qué. Y es una de las criptomonedas que creo que va a tener mucha proyección. Como digo siempre, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Yo simplemente os traigo los datos, os presento la criptomoneda, doy mi opinión, y ya que cada uno con esta información, que haga lo que quiera, ¿vale? No quiero ser responsable de ningún tipo de inversión. Este vídeo es solo de carácter informativo y educativo. Así que nada, vamos a hablar de Syscoin. Bueno, para empezar, hay que entender que Syscoin es una blockchain que es altamente escalable. Y esto es muy potente para todo el ecosistema cripto. Además, es una blockchain, una criptomoneda que es de capa 1. Entonces, lo bueno que tiene esta criptomoneda y esta blockchain, es que, como hemos dicho, es muy escalable y tiene todo dividido en distintas ramas o ecosistemas que hacen que pueda escalar un montón. Y esto hay otras criptomonedas, otros ecosistemas que no son tan escalables como puede ser Ethereum, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos más positivos que tiene esta criptomoneda y esta blockchain de Syscoin, y creo que es uno de los mayores potenciales. Aparte, se diferencia de otra blockchain por unas tres cuestiones que son muy interesantes. La primera, el uso de máquinas virtuales que alimenta la capa de Smart Contract. Las distintas capas de esta blockchain están separadas y esto lo que hace es que, como he comentado anteriormente, sea muy escalable y esto tiene un potencial increíble. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con ZDAG permite transferencias muy rápidas, que hay muchas... Sí que es verdad que hay muchas blockchain que tienen otra... Tienen la capacidad de tener unas transacciones muy, muy rápidas, pero la de Syscoin es, la verdad, que es una verdadera locura. También tiene nodos maestros con tecnología de Chainlock, que esto, básicamente, es que hace un consenso de minado para el próximo bloque de la red. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente, de que hay un consenso a la hora de minar el bloque para dar lo que es la recompensa a los mineros. Y tiene dos protocolos de consenso, básicamente. Tiene el Proof of Work, que ya sabemos lo que es, y el Salary Proof of Works. Esta segunda opción, o este segundo protocolo, lo que conlleva es que los mineros pueden minar varias blockchain al mismo tiempo. Esto es genial porque, básicamente, estamos trabajando, minando en varias blockchain a la vez, por lo que el minero va a tener más beneficios y encima con el mismo poder de minado. Entonces, esto le hace algo súper potencial a esta plataforma. Como he dicho anteriormente, tiene varias capas que están muy bien divididas. Una es la capa de ejecución, una es la capa de asentamiento y otra es la capa de disponibilidad de datos. ¿Y esto qué permite? Pues permite también crear puentes entre diferentes blockchain. Esto es brutal. Entonces, vamos a atrerecer un poco la página para que veamos un poco de lo que estoy hablando. Esto es una pequeña introducción. Y bueno, como vemos aquí, está la página de Syscoin, Syscoin.org. Y bueno, podemos aquí construir el futuro en Syscoin, el mejor de Bitcoin y Ethereum en un solo lugar. Bueno, ahora hablaremos de esto. Entonces, bueno, esto es un poco lo que he comentado. Syscoin es el único blockchain de capa 1 que escala con la funcionalidad EVM. Que esto permite contratos inteligentes en EVM, que son las máquinas virtuales de Ethereum, minada de fusión de Bitcoin y hoja de ruta para ZK Rollput. Bueno, esto tampoco tiene mayor relevancia. Bueno, aquí tenemos un poco toda la información de cómo funcionan las capas, esto de crecer, que es toda la escabilidad que tiene, con la tecnología de Chainlog y los nodos maestros que hemos comentado anteriormente. Y bueno, esto sería un poco la página principal, ¿no? Tampoco tiene, bueno, tenía aquí más información, desarrolladores, recursos, etc. Vamos a ir al white paper, a la documentación, para que veamos un poco de qué trata. Entonces, bueno, como dice aquí, Syscoin es una cadena de bloques de prueba de trabajo, plus of work, fusionada con Bitcoin. ¿Qué quiere decir fusionada con Bitcoin? Pues lo siguiente. Esto, la verdad, es que le hace mucho potencial, y es que la minería combinada, también es conocida, es conocida como una prueba de trabajo auxiliar. Es un medio por el cual los mineros de la blockchain de prueba de trabajo pueden extraer múltiples blockchain al mismo tiempo. Es el ejemplo de Syscoin, alrededor del 20% de la minería del hash power de Bitcoin, el 20%, que es una locura, también se utiliza para extraer a Syscoin sin costo adicional. Con una buena analogía, podría verse como alguien, el minero, esto es un ejemplo, que ingresa a la lotería una y otra vez, perdón, para ganar, minar un bloque y ser recompensado por ello, con la minería combinada, que es el sistema que usa Syscoin, el minero puede enviar los mismos números de lotería a dos distintas loterías, por ejemplo, con distintas blockchain que habla aquí. Es decir, con el mismo minero que está minando Syscoin, puede estar minando Syscoin en una blockchain y minando Syscoin en otra blockchain. Esto lo que hace es que tenga el doble posibilidad de obtener la recompensa, por lo que potencialmente el minero va a salir más recompensado si intenta hacer este minado. Entonces, es lo que hace también que le dé mucha potencial a esta moneda. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, en su base, es una cadena de bloques de doble capa, el núcleo es la propia cadena de bloques de Syscoin, y junto con ella, se ejecuta una máquina virtual de Ethereum, una EMV, máquina virtual mejorada en red, que proporciona funcionalidad de contrato inteligente. O sea, esto lo que quiere decir es que usa los contratos inteligentes que invoca Ethereum a través de una máquina virtual mejorada en la red, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un poco los conceptos básicos de NUVM, que es la máquina virtual mejorada, que es la red que impulsa a la capa de contrato inteligente de Syscoin. Luego, el ZDAG, que lo hemos comentado, es un protocolo de liquidación instantánea que se utiliza para permitir transferencia de tokens de plataformas Syscoin en los SPT increíblemente rápidas. Cuando hablamos de increíblemente rápidas, es increíblemente rápida. Es mucho más rápida que Bitcoin, mucho más rápida, obviamente, que Ethereum, y esto es brutal. Entonces, bueno, aquí tenemos los nodos maestros, que también lo hemos comentado. El conjunto de reglas naturales, básicamente, que en pocas palabras, esto permite a los creadores de Syscoin Platform, Token, SPT, aplicar sus propios conjuntos de reglas, las transferencias de su SPT, y luego aceptar o rechazar las transferencias, firmándonos las transacciones. Dice, estos conjuntos de reglas fuera de la cadena permite a los creadores de SPT mantener el cumplimiento normativo, incluso cuando cambian las normas. Bueno, esto está hablando un poco del minado, del minado de las reglas. Entonces, bueno, también lo que hemos comentado, la capa de ejecución, capa de liquidación, y capa de disponibilidad de datos. Esto es muy importante, porque hay muchas blockchain que tienen todo integrado en una capa. ¿Esto qué hace? Pues que sea muy poco escalable, y si luego se quieren meter nuevas funcionalidades, nuevas actualizaciones, es muy difícil separar en otra capa una funcionalidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una blockchain que está construida desde cero, que tienes varias capas totalmente determinadas, pues sobre esas capas pueden ser mejoras y actualizaciones, que eso es lo que hace realmente el potencial. Entonces, bueno, es sobre todo una de las cosas más importantes de Cisco. Entonces, a modo resumen, transferencias muy rápidas, protocolos de consenso a través de Proof of War y así a salir y Proof of War, bueno, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, dos protocolos de Proof of War, ¿vale? Uno el normal y el otro en el que pueden minar varias bloches a la vez, varias capas, ejecución, asentamiento, disponibilidad de datos. Otra cosa que no sé, que he comentado, que permite crear puentes entre diferentes blockchain, creo que lo he comentado al principio, muy importante. Y bueno, básicamente que es muy, muy, muy escalable y que usa, pues, máquinas virtuales de Ethereum para los Smart Contract y tecnología de Chain Lock para los nuevos maestros. Entonces, con estas características hacen una potencial brutal a este ecosistema, a esta blockchain, a SISCOIN y creo que ya por último, si vemos el precio, el precio actualmente de SISCOIN es de 58 céntimos de dólar. Bueno, si vemos a tres meses, vemos una subida y una bajada. Obviamente, esto está marcado un poco por el mercado, pero quiero que lo veáis de forma global el potencial que tiene esto, ¿vale? Está bueno, estuvo aquí con un precio mínimo, aquí subió y mirad la proyección que tiene a futuro. Yo creo que, desde mi punto de vista, es una buena criptomoneda, creo que es brutal, además lleva poco tiempo, es relativamente nueva y trae muchas cosas muy potentes que le puedan hacer que el precio se dispare. Pero bueno, como digo siempre, esto no es un consejo de inversión. Así que nada, oye, si te ha gustado el vídeo, pues dale a me gusta al vídeo que me ayudaría un montón. Suscríbete al canal de YouTube para no perderte ningún vídeo. Recuerda que estamos haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!